hola diseñadores hoy les voy a mostrar cómo vamos a dibujar este vestido en un figurín de niña y les voy a compartir una plantilla que pueden descargar así que acompáñame bueno lo primero que tengo que decirte es que puedes descargar esta plantilla te voy a dejar el enlace para que la descargues y puedas hacer como el ejercicio conmigo aquí simplemente tengo un portaminas es un portaminas 07 y es digamos que escribe es blando entonces escribe bien me gusta usar este entonces bueno para dibujar el vestidito lo primero que voy a hacer es ubicar yo aquí todo lo tengo en lápiz la idea después pasarlo a un micro punta no entonces aquí lo primero que voy a hacer es dibujar la sisa entonces digamos que la sisa va a ir acá y voy a hacer también el cuellito para el cuellito entonces voy a hacer un escote redondo y voy a ir dibujando el cuello así después de eso bueno importante que todo te vaya quedando como simétrico porque la pose está de frente después de eso entonces voy a hacerle unos recogidos este vestido va a tener unos recogidos aquí y aquí y para eso entonces voy a hacer estas líneas listo a continuación entonces voy a hacer una forma como hasta la cintura y aquí también va a tener un recogido por lo que lo estoy bien mostrando así por eso lo estoy haciendo así un poquito como en curva no y aquí quiero que empiece una falda pero entonces en esta parte de la falda también la voy a recoger otro poquito y aquí voy a hacer unas arandelitas entonces simplemente estoy dibujando así como olas rápidamente termino acá aquí voy a dibujar una línea así como la ves y a partir de aquí abajo ya voy a tener entonces una falda que voy a ir dibujando así bueno de pronto dejo la mano por encima más bien aquí voy a ir terminando estas líneas con una plantilla realmente es muy muy fácil dibujar pero también pues te animo a que aprendas a dibujar no las proporciones los figurines eso también te va a ayudar mucho y pues bueno aquí tienes el recurso que tienes la plantilla y lo puedes hacer bastante bien de todas maneras si quieres aprender a dibujar proporciones de figurino infantil también te voy a dejar en las tarjetas un vídeo para que lo puedas ver y practicar aquí entonces simplemente desde abajo voy a ir comenzando a sacar estas líneas listo y eso más o menos ya sería todo el vestido que pasaría a continuación lo que yo siempre hago es ya terminó el diseño y luego comienzo a pasarlo a micropunta y al final voy a borrar todo entonces voy a hacerlo y antes de que se me olvide muy importante vamos a tener clase virtual en vivo esta va a ser gratuita y vamos a ver cómo podemos iniciar en la acuarela sin miedo a que se nos manchen los dibujos y además cómo podríamos hacerlo en figurines infantiles también entonces si quieres participar en esta clase ve a las tarjetas que voy a dejar el enlace para que te registres es una clase gratuita pero es privada entonces no la vas a ver por youtube tienes que registrarte listo y bueno esto sería todo aquí todo pues vamos a estar haciendo todas las líneas para luego borrar y que ya nos quede listo para colorear nuestro figurín mira que fue bastante rápido así que espero que lo pongas en práctica y espero también que descargues la plantilla y ya comiences a hacer también tus propios diseños y me cuentes en los comentarios también cómo te va me encantaría saber bueno porque estás viendo este vídeo porque te llama la atención hacer figurines de niños has pensado de pronto tener una marca infantil o quieres diseñarle algo a tus hijos a tus sobrinos cuéntame un poquito por qué bueno continuación te voy a dejar cómo dibujé todo todo el figurín ya con el micropunta me gusta utilizar un micropunta 005 porque es delgado y me ayuda a los detalles sobre todo ya en la cara y en el cabello entonces así fue que lo hice algo muy importante recuerda que cada mes estamos colocando nuestros eventos del mes en nuestro sitio web solamente tienes que ir a laura paez punto com diagonal agenda este mes tenemos muchos talleres en vivo y clases y recursos que te van a ayudar se viene la semana del diseño una semana de que vamos a tener el 18 de mayo y vamos a estar entrevistando a muchas personas del sector entonces va a ser muy interesante no te la pierdas y algo también muy importante si te ha gustado este vídeo y si quieres seguir aprendiendo de ilustración y diseño de moda no olvides suscribirte a este canal para estar siempre listos y ver todos los nuevos vídeos cada semana nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo vídeo y y